El libro de Rolando Rojas El libro ya fue publicado hace como dos meses y nos sorprendió a todos, creo, a mismo Rolando, la acogida que tenía en la Feria Internacional del Libro, o sea, se ha vendido muy bien, es un buen libro y esperamos que también va a despertar el interés de ustedes. Tenemos dos destacados historiadores como comentaristas. Está con nosotros Carlota Casalino, doctora en Ciencias Sociales de los Amarcos, en la actualidad encargada de la dirección del Instituto Seminario de Historia Rural Andina de la Facultad de Ciencias Sociales de los Amarcos. Y entre sus temas de investigación incluyen la construcción del Estado, la nación, ciudadanía, sociedad civil, cultura política, entre otros. Y está con nosotros Charles Walker, ya que es profesor principal del Departamento de Historia y director del Hemisferic Institute of the Americas de la Universidad de California, en Davis, donde tiene a su cargo la Cátedra de Derechos Humanos Internacionales de la Fundación MacArthur. Tiene varias publicaciones, muchas publicaciones, el Perú, quiero destacar dos que ha publicado con nosotros. Uno es el Colonismo Ruinas, un Lima frente al terremoto, un tsunami de 1746, una cohesión con el ICIA, y sobre todo su libro que todos ustedes conocen sobre la rebelión de Topajamaro, todo un éxito también. Y finalmente, cada uno en los 15 o 20 minutos, y después una respuesta de Rolando, también el autor, también lo conocen, historiador de San Marcos y actualmente candidato a doctor en el Colegio de México. Bueno, entonces empezamos con Carlota, ¿está bien? Buenas noches a todos y todas. Quiero empezar agradeciendo a Rolando Rojas por la invitación a comentar su libro y al IEP. El libro de Rolando Rojas, titulado La República Imaginada, representaciones culturales y discursos políticos en la época de la independencia, está organizado en tres partes. El primero aborda el tema de la autorrepresentación, es decir, cómo los criollos liberales se van a autorrepresentar, cómo se perciben a sí mismos. El segundo tiene que ver con la representación que elaboraron los criollos liberales sobre los indígenas. Y el tercero tiene que ver más bien con cómo ellos hicieron una representación del mundo popular, de la plebe. Se trata de un trabajo que explora el mundo de las representaciones políticas, pero también de las representaciones culturales y de las sociales. Se observa con mucha claridad las tensiones entre lo ideal o la esfera prescriptiva, es decir, lo que debe ser y lo que en realidad sucedió. Eso es uno de los aspectos que más me ha llamado la atención y más me ha interesado del trabajo de Rolando. Entonces, hay unos discursos, hay unas representaciones y después cómo eso se va a plasmar o no en la realidad. El autor también encuentra que desde el periodo que da origen a la República, ya se pensaron una serie de aspectos fundamentales sobre el país, que a veces uno pensaba que correspondían a las reflexiones de principios del siglo XX, del proceso de masificación, de la segunda modernización, producto de la proletarización o de la profesionalización. Él demuestra que estos aspectos ya estaban siendo pensados, que son fundamentales, por ejemplo, el tema de la educación, el tema de la industria, el tema de la ciudadanía, ya estaban pensados en sus orígenes. También me parece que el autor logra demostrar cómo ya en un periodo temprano se puede encontrar una, como él señala, manera criolla liberal de pensar la nación. Y en esa manera de pensar la nación están los que deben ser incluidos, es decir, quiénes deben conformar esa nación y quiénes no. Por eso, su primer capítulo aborda esa tensión que hay entre quiénes deben estar y quiénes no. Es bien interesante cómo él aborda la tensión entre los criollos liberales y los que van a llegar y respaldar a los ejércitos libertadores en general, tanto el del sur como el del norte. Y los criollos van a plantear algo interesante porque ellos, desde antes de la independencia, incluso por los borbones, ya estaban buscando volver a encargarse de los asuntos públicos, que los habían tenido en el siglo XVII con los Habsburgo y que todo lo que hemos trabajado y visto sobre las reformas borbónicas era justamente cómo desplazarlos del poder. Entonces, ellos ya tenían un reclamo previo en todo eso. Y entonces, desde esa perspectiva de criollos, ellos van a considerar, por lo tanto, a los libertadores de ambos ejércitos como aquellos actores que potencialmente o realmente están pretendiendo quitarles ese derecho que ellos, pues, aspiraban tener como una reivindicación desde el periodo anterior a la independencia. En ese sentido, me parece que Rolando logra narrar una saga de un siglo, porque no se concreta tampoco a solamente el periodo de los primeros años de la independencia y del proceso de la independencia, sino que encuentra, como les comentaba hace un momento, que desde 1820 hasta 1920 hay un conjunto de tensiones que los criollos liberales establecen con otros actores políticos. Y también se narra las pugnas por hegemonizarse, por hegemonizar en el terreno político-social, de cómo hacerse un espacio, de cómo justificar también su presencia y por qué ellos deben ser los líderes. En este proceso, los criollos liberales, de acuerdo a lo que propone Rojas, van a tener un lugar cada uno. Ellos van a dar un lugar a cada uno de los distintos actores. Por ejemplo, van a ubicar en un lugar determinado a los otros criollos, a los conservadores, también a los indígenas, les van a dar un lugar y a la plebe, siempre y cuando ellos, los criollos liberales, sean los que estén a cargo del poder. Y para eso, justamente es por eso que ellos van a construir un discurso de sí mismos y ellos son, y para eso van a decir que ellos son el grupo educado y a los que les corresponde un lugar de liderazgo en esa nueva realidad política que están viviendo. Me parece que lo interesante del trabajo de Rolando Rojas es desde dónde se ubica para analizar esta historia. Lo hace desde las representaciones y los imaginarios. y por lo tanto, tiene un punto de vista que a mi parecer es mucho más amplio y puede por eso recurrir a diversas fuentes. Puede analizar discursos, identificar las percepciones, identificar una mitopoética particular y los estereotipos que se construyen respecto al otro. Para Rojas, no estamos ante ideas abstractas. Y eso es lo interesante, porque él analiza a profundidad a un conjunto de personas de carne y hueso que se enfrentaron a las ideas monárquicas de San Martín en un principio. Y así podemos encontrar en las páginas de este libro cómo José de la Ribagüero, Francisco Javier Mariátegui, Francisco de Luna Pizarro, José Faustino Sánchez Carrión van a escribir y argumentar en revistas y van a debatir en el foro contra el protectorado de San Martín. Para ellos, en su discurso, San Martín viene a ser un nuevo tirano. También van a plantear de que el protectorado va a representar una nueva forma de sometimiento. Y en ese discurso ellos van a argumentar en distintos espacios. Es un libro de debate y también es un libro de diálogo con lo que se ha escrito hasta ahora sobre estos puntos. El autor sostiene que en el caso de los indios no se trató de un grupo excluido o inimaginado, sino que fueron tomados en cuenta tal y como fueron tomados en cuenta por los otros actores políticos de ese entonces, como por ejemplo los caudillos. Ellos no podían dejar de existir sin los indígenas. En ese sentido, el autor distingue que los estudios de Méndez y Rosas se sustentan en la posición y actitud de los criollos conservadores. Mientras que Rosas, Rojas más bien plantea que en el caso de los liberales y desde el discurso, los indios fueron incorporados a la nación y también a la modernidad. Por eso va a identificar la existencia de un discurso que él denomina liberal indigenista y que no va a formarse en el siglo XX, sino en los inicios republicanos. Y va a tener como un antecedente inmediato los debates en Cádiz. Así, el liberalismo indigenista sostiene que el indio es un elemento necesario para dotar de bases al régimen, lo que incluye la defensa del voto, de los analfabetos y el hecho que en la nación que imaginan está incluido el indio. Se destaca el discurso en el cual los indígenas y los criollos están hermanados por el origen común del lugar de nacimiento. Para ello, recurre al concepto cuerpo de nación tan querido por Miguel Maticorena. Entre los temas que me parecen de sumo interés están el asunto de las elecciones. Él ahí sigue lo que ya Núñez y otros han hablado sobre la participación activa de los indígenas en el ámbito local durante los procesos electorales. Otro tema que me parece también bien importante es la representación simbólica de lo andino. Cómo el sol, los andes, son incorporados en los símbolos y para eso va a seguir a Burukue y Campañe que analiza justamente cómo se van configurando una serie de símbolos emblemáticos a partir de un conjunto de mitos y de interpretaciones sobre las distintas revoluciones que hubieron en ese momento. Es decir, si seguimos además a Hossmann y Ranger, los liberales criollos se encuentran en los referentes del pasado andino van a encontrar signos y representaciones de elementos que les puedan permitir presentarse como héroes culturales, herederos culturales del mito andino. También otro tema relevante es la puesta en práctica del discurso de la educación y la modernización a través, por ejemplo, de la Escuela de Artes y Oficios y de otras experiencias similares. En un periodo bastante temprano, en la década de los 60 del siglo XIX. Y también me interesó mucho encontrar el estudio y las propuestas y los discursos de Francisco Javier Mariátegui, de José Faustino Sánchez Carrión, de Hipólito Nanue, de Francisco Vidal, que recién van a ser reivindicados en el siglo XX cuando van a ser incorporados en el Panteón de los Próceres. Rojas demuestra la necesidad que tenemos de seguir estudiándolos hoy en día. En realidad, hay muchos temas más por abordar, pero no deseo seguir contando más porque es un libro que hay que leer y hay que seguir discutiendo. Se trata de un gran aporte para conocer el siglo XIX en sus imaginarios políticos y culturales. La lectura es una lectura muy agradable, nos va a permitir mirar el siglo XIX con otros ojos. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la IEP por la oportunidad y muchas gracias a Orlando por la invitación y por haber notado un excelente libro. Quiero comenzar con un primer comentario vinculado con el Bicentenario que ya viene. Estoy segurísimo que en cuatro o cinco años estaremos harto del Bicentenario. Es una advertencia, una advertencia que me han hecho amigos chilenos, argentinos, mexicanos que han pasado por eso, pero viene la fiebre del Bicentenario con las comisiones en plural, luchas, intrigas, etcétera, etcétera. Me han preguntado varios amigos y otros sobre mis sugerencias sobre cómo celebrar o qué falta sobre el Bicentenario y tengo una respuesta muy clara y nada muy profunda. Investigar más sobre la independencia. Falten nuevos estudios. Me parece que están más bien estancados los estudios sobre la independencia, lo que se ve en el constante regreso a la polémica sobre el libro de Heraclionía, Karen Spaulding, en la cual el IEP tuvo un papel, o el concepto de la independencia concedida. Siempre volvemos a una especie de repasos historiográficos. Se habla mucho sobre la independencia hoy en día, pero se investiga poco. Hay excepciones, obviamente, Rolando y otros más. Ahora, para muchos de ustedes, estos comentarios confirman que los historiadores somos radicalmente empíricos y bastante tediosos, es decir, un historiador que diga falta de investigación. Insisto en la necesidad de volver al archivo y trabajar diferentes aspectos de la independencia. Hay mucho que hacer. Y esto es lo que ha logrado Rolando. Segundo, entonces, yo vi una versión preliminar del libro y ha mejorado mucho. Signo de un buen escritor. La capacidad de editar y aceptar sugerencias. Hay muchos autores que no aceptamos o no aceptan sugerencias, no quieren cambiar, no pueden ver el libro más allá de esa primera versión, y más bien este libro ha ido mejorando y cambiando bastante. Como dijo Carlota, es un libro de lectura muy agradable, muy buena prosa y argumentos muy finos. Demuestra un trabajo de archivo y biblioteca muy serio sin agotar el lector. Esta nueva versión es más clara y contundente de la que yo leí. Ha dejado de lado una página muy interesante sobre persistente debate sobre si Lima era realmente un centro realista o no. Está en alguna forma en la parte historiográfica que está muy bien lograda, pero es un tema que he dejado un poco al lado para centrarse más en los actores sociales, la plebe, los indígenas, la montonera, la guerrilla, etc. Entonces no voy a entrar en el tema de Lima, pero espero que vuelva rolando el argumento que me parece fundamental y no acabado tanto en su trabajo, pero sobre todo en las discusiones sobre la independencia, el papel de Lima, si Lima era realista o no. Entonces lo que voy a hacer aquí brevemente es en especie un halago, presentar una duda y un comentario. Comenzamos con lo positivo del halago, ¿no? El liberalismo indigenista. Muchos han, y aquí puedes poner en plural, en primera persona en plural, hemos insistido en el extremo conservadurismo de los liberales costeños y su desdén frente a los indígenas. Estoy hablando de la independencia, pues fácilmente podemos pasar por todo el siglo XIX, tal vez el siglo XX, tal vez el siglo XXI, ¿no? Reacción, reaccionarios, en términos, se usa mucho, se habla mucho del concepto de miedo, que los liberales, a pesar de todo, tenían miedo frente a las clases populares. A través de diferentes perspectivas, diferentes autores han insistido en que los padres de la patria no imaginaron a los indígenas, y aquí también puede incluir los otros sujetos del libro, la plebe y la guerrilla, como ciudadanos, por lo menos a corto plazo. Por ahí en un lado de en el futuro con grandes cambios, pero a corto plazo no eran parte de la formación imaginaria de lo que iba a ser el Perú, según muchos historiadores. En un brillante trabajo de biblioteca, Rolando encuentra un amplio discurso sobre la potencialidad de los indígenas, no los incas, no los incas sí, indígenas actuales, no, no se tema, no es el título del importante trabajo Cecilia Mendes, pero algo así, sino los actuales indígenas de comienzo del siglo XIX como sujetos políticos. Era tema de discusión, prevé en este libro tan importante, parte de la lucha ideológica del momento. Este es el argumento para mí principal del libro, hay otros, y convence, convence, y es bien importante, porque de diferentes perspectivas, insisto, Floregalindo con el miedo, otros que, por la ausencia de esos argumentos, insistían que los liberales, los diferentes pensadores, de diferente perspectiva, porque debemos hablar del liberalismo plural, sí tomaron en cuenta, y esto está muy bien probado y constatado en el libro, y esto debe provocar un debate mayor sobre la independencia, creo que esto es un argumento fundamental y muy, muy importante, porque yo mismo creo que repetía en varios textos, otros, en la independencia no existió un discurso crítico liberal frente a la inclusión, sobre todo los indígenas, prueba que esto es falso. Hay libros que, tener un argumento tan importante, tan contendente en un libro no tan grande, demuestra su importancia. Esto para mí es el gran logro del libro, me he convencido 100%. Ahora mi duda, y esto es un poco para provocar debate, ¿qué es la importancia de las, para hacer los términos del título, las representaciones y los discursos? Es decir, lo que él ha probado es que en los discursos, en el periodismo, se escribía sobre los indígenas, se hacía en proyectos, se hablaba de la educación, se hablaba de un futuro del Perú incorporando los indígenas, en algunos casos, cambiándolos, educándolos, que dejen de hablar quechua, no estamos hablando de un proyecto, bueno, estamos hablando de varios proyectos para una visión de indígenas homogéneos o nacionales, pero él encuentra esto en el trabajo, en los periódicos y en la prensa. Pero la pregunta entonces sería, ¿estos ensayos, artículos periodísticos que Rolando estudia reflejaban un verdadero pensamiento frente a los indígenas o la plebe o fue una retórica política cortoplacista en momentos muy movidos? O, más bien, eran fantasías nada representativas ni factibles, es decir, que un liberal escribía eso, pero en realidad no lo pensó y nunca pensó ponerlo en práctica. Entonces, algunos podrían ser los que son anti-discurso y eso es todo un argumento de la ciencia social y humanidades, el discurso, representaciones, ¿tenían importancia estos textos? Para mí sí, pero sí, como no es un libro importante, hay que discutir eso. ¿Qué significaba ir más allá del curso y en la práctica qué significaba? Lo que está rolando, yo no quiero insinuar que no tomen cuenta eso o creen que con el discurso es suficiente, pero creo que aquí él mismo provoca el debate, porque eso nos lleva a la pregunta ¿por qué no se puso en operación o por qué no tuvo creado una larga vida, aunque sea en círculos intelectuales, esta visión de los indígenas? Es decir, este discurso que yo creo que la década viene de 30, 40, 50, no está muy presente. Justo conversamos con Rolando unos minutos antes sobre la carencia, la ausencia casi total del movimiento de abolición de esclavitud, que era como el eje del liberalismo en otros países. Puede ser en parte porque esclavitud no tuvo el peso que tuvo en Jamaica, Estados Unidos, Brasil, Haití, pero en Chile que tenía menos esclavitud, los abolicionistas era un eje, un centro del movimiento liberal más radical. Acá, para mí, me parece, puedo estar equivocado, que era un movimiento muy, muy débil. O sea, ¿por qué este movimiento que él estudia de manera tan brillante no llega a ser una especie de la primera generación de un liberalismo del siglo XIX? Esto lo plantea una forma de pregunta que podemos ir conversando más. No, el impacto de este discurso que yo a mí, como dije, me ha convencido completamente dónde va, por qué se va perdiendo a través del siglo XIX. No, y esto, no quiero insinuar que estoy, estoy pidiendo en realidad, sí, otro libro que sigue este discurso liberal de Rolando, sus estudiantes, sus seguidores, ¿no? Bueno, entonces, un comentario vinculado con lo que acabo de expresar al final, al final del libro y no como parte de sus argumentos principales, Rolando sostiene que este discurso es, se limitó la ciudad y en el campo más bien lo que podemos llamar el gabinalismo se impuso, lo que no permitió una visión más moderna o más crítica, más liberal de los sectores populares. O sea, él al final reconoce esto se limitó a Lima. Me cuesta aceptar esto, o sea, me parece que ha sido una especie de simplificación, obviamente, no es el tema del libro, del liberalismo en todo el Perú, ha sido limitado claramente en Lima, pero también creo que cae un poco de ciudad iluminada y campo atrasado, creo que habría que trabajar esto más, en primer lugar, y no es el trabajo de Rolando, es el trabajo de otros, el liberalismo en Arequipa, Cusco en ciudades, y la difusión de estas ideas. El gabinalismo, él no usa ese término, creo que no, no limita más bien y yo tengo la duda de la difusión de estas ideas, no solo en el sentido de Lima hacia el campo, pero también las ideas liberales que venían de Arequipa, que venían del Cusco, que venían de Chile, que venían del norte, incluso creo que se podría pensar un flujo no solo de ideas con el visión muy modernizante que de la ciudad van las ideas hacia el campo, pero las ideas del campo hacia la ciudad. Es una especie de comentario, un comentario sobre, que demuestra para mí la importancia del libro. Más bien, entonces, este libro da pautas para investigar sobre la exclusión de los indígenas y en general la creación de una república muy jerárquica, centralista y racista. Ya hemos superado la idea que todo lo malo vino de la colonia y de los españoles y más bien muchos investigadores, algunos presentes aquí, muchos que han publicado libros en el IEP, están indagnando, están estudiando la perpetuación de las categorías coloniales, la recreación de jerarquías, los silencios sobre las desigualdades, los fracasos de las visiones más utópicas del fin del XVIII y los primeros siglos XIX y la invención de nuevos autoritarismos. O sea, hemos logrado, creo que es un cambio en los últimos 20 años que antes se decía, bueno, el racismo en Perú viene de la colonia y punto. Obviamente, muy pocos aquí presentes aceptarían eso, pues es la base, pero hay que ver en el siglo XIX cómo se impuso, cómo se fue recreado. Y esto, en eso, Rolando nos ha dado nuevas pistas sobre la época de la independencia y ha refutado la idea que muchos hemos repetido sobre la ausencia de un discurso criollo alrededor de los sectores populares como posibles ciudadanos en el Perú republicano. No es menor su hazaña, quiero insistir, repetir, es importantísimo en la historiografía y las discusiones hoy en día sobre la inclusión, la desigual, etcétera, y por eso quiero terminar agradeciendo y felicitando al autor Rolando Rojas. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a empezar agradeciendo a quienes me acompañan en la mesa, a Carlota Casalino, por haber leído el libro y haber preparado unas palabras, ¿no? A Chuck Walker por estar también, por acompañarnos hoy y luego comentaré algunas cosas importantes que ha dicho que me van a servir para futuras investigaciones. Quiero agradecer también a Ludwig Hoover aquí, él es el director de publicaciones, ha tenido mucha paciencia conmigo, la sigue teniendo para otro proyecto que tenemos entre manos. Y por supuesto quiero agradecer a todos ustedes por darse la tarea de venir a acompañarme, yo valoro, sé lo difícil que es moverse en esta ciudad, así que les expreso mi gratitud. voy a hacer dos comentarios breves luego para poder degustar por lo menos de una copa de vino aquí en el patio. A ver, voy a contar un poquito de la historia del libro y luego entrar a esto lo que decía Chuck, qué aporta, o sea, para qué nos sirve esta publicación. Bueno, quiero decir sobre la historia del libro dos cosas, primero que tiene dos etapas, es un libro pequeño, pero aún así tiene un proceso, ¿no? Fue primero una tesis de maestría en San Marcos y allí, bueno, quiero agradecer a quienes en ese momento fueron mis profesores, no están acá, no importa, Cristóbal Aljovin, Antonio Zapata, Eduardo Toche, Fernando Armas, Iván Millones, ¿no? Fueron mis profesores y con ellos discutimos estos, los avances de los capítulos. Luego, aquí en el instituto tuve la fortuna de que esa tesis fue aceptada como un proyecto editorial y me permitió, gracias a una subvención, pues reformularlo, trabajar, diversificar las fuentes, discutir, mirarlo con otra cabeza y producir este libro. En el instituto yo he hecho mis estudios doctorales en México, pero considero que en el instituto he hecho mi primer doctorado, ¿no? En el sentido que aquí me he nutrido de muchos investigadores que pertenecen a esta casa, Julio Cotler, Martín Tanaka, Ludwig, aquí, Maísa Remy, Carlos Iván de Gregori, ¿no? Bueno, quiero agradecer entonces al Instituto de Estudios Peruanos del que soy parte, toda institución al fin y al cabo lo conforman y lo hacen los individuos y he contado siempre con el apoyo de mis colegas, de mis compañeros y algunas menciones especiales. Anantalia González tampoco está aquí, pero bueno, pero están otros amigos que también con los cuales recibo siempre el afecto y el cariño, Carmen Young, Tania Vásquez, Hula, y Raúl Hernández, él es mi compañero de oficina y lo torturo siempre con mis comentarios, con mis historias, que me sirven para ir yo como formulando un poco mis ideas. Gracias Raúl por estar aquí y por soportarme como vecino. Bueno, ahora diré algunas cositas o un par de cosas sobre el libro y un comentario a Chad, estoy de acuerdo básicamente con lo que ha dicho. Primero, el libro fue escrito a partir de la siguiente perspectiva o partió de una incomodidad. Por lo general, cuando leía los libros de sobre la independencia y del siglo XIX, percibía que los historiadores le exigían a los hombres de la época proyectos y cosas que ellos probablemente les era imposible dar. Bonilla le pedía a los, a la burguesía de esa época que industrializara el Perú. Flores Galindo y otros le pedían a los que hicieron la independencia una revolución social. yo traté de hacer la cosa inversa, más bien precisamente a partir de lo que nos comentaba Chad, de pensando en el Bicentenario, hice la teoría inversa de más bien ver qué eran o tratar de ver, aportar en ese sentido qué estaban pensando, qué estaban imaginando esos hombres que se fueron a la guerra y crearon la República Peruana. Esa, digamos, fue mi punto de partida y fue el hilo conductor de este libro. y lo que he tratado de hacer en el libro más o menos luego esto le comentaba a Chad que esto puede ser complementado por otro trabajo que también publiqué en el instituto que se llama Las promesas igualitarias del liberalismo peruano. Traté un poco de ver por lo menos los contornos del programa político que surgió con la independencia y que desde mi punto de vista recorre el siglo XIX. En este programa destacan varias cosas pero yo quisiera referirme sobre todo a dos puntos que creo que discuten con algunos autores. Primero a lo que ya se mencionó el segundo capítulo de mi libro se llama Incasí Indios también que es que estoy parafraseando un célebre ensayo de Cecilia Mende ¿no es cierto? Para plantear precisamente que los liberales de ese momento sí se imaginaron y sí elaboraron proyectos de una nación amplia en la que los indígenas tenían un lugar y no cualquier lugar tenían un lugar como ciudadanos esto lo pueden encontrar ustedes que nos puede parecer extraño por nuestro conocimiento histórico tradicional esto lo van a encontrar documentado en el libro en segundo lugar en el en la historia peruana siempre sobre todo a partir de la clubonía nos convenció por un por un tiempo de que la independencia o sea el sentido profundo o importante de la independencia era que esta nos había sido concedida por fuerzas extranjeras San Martín Bolívar y esto se presentó como una gran novedad en la década del 70 yo ahí he tratado obviamente de discutirlo matizarlo y lo que en todo caso lo que yo les lo que van a encontrar en el libro es que esa tesis está presente ya en las discusiones en los debates en los periódicos de los años de la independencia que al contrario de lo que nos dice Bonilla eso no era una novedad sino más bien era la primera interpretación de la independencia que surge y que se impone además a lo largo del siglo XIX y que más bien la interpretación nacionalista corresponde a una interpretación del siglo XX bueno como ven el libro este está escrito con un espíritu provocador o sea de debatir de cuestionar de incomodar de atacar los lugares comunes que creo yo todavía dominan un poco nuestro conocimiento sobre el siglo XIX y sobre la independencia algunas cosas más la encontrarán en el libro y no se las cuento pues para que las lean un poco ahora hay dos cosas que he dicho ya que me parecen muy importantes y le agradezco la primera es si esto era solamente retórica si o había cosas concretas de esto obviamente que sí o sea a ver dos cosas primero para empezar siempre hay una distancia entre lo que uno se imagina lo que uno desea y lo que uno puede lograr evidentemente hay una frase de Augusto Monterroso que yo la voy a citar en otro libro por favor se las cuento pero no me la citen que dice que la mejor o dice algo así como que la mejor manera de acabar o de destruir una utopía es tratar de llevarla a la realidad bueno algo parecido ocurre con la nación que imaginan los liberales cuando intentan llevarlo a la realidad diría que entre los varios factores que problematizan esto hay dos uno que tuvimos unos conservadores bastante fuertes y muy muy hábiles y que resisten esta reforma para poner un ejemplo cuando se da la libertad de vientre San Martín en el año 21 esta no puede ser efectiva por una serie de resistencias de los propietarios hay un famoso manifiesto que escribe Pando pero en realidad hay toda una serie de artículos de iniciativas legales que llevan a cabo los conservadores para no para impedir que se aplique esa ley como sabemos la ley dada por San Martín iba a ser una ley que progresivamente gradualmente iba a acabar con la esclavitud pero tuvimos que esperar hasta el año 54 que una revolución liberal acaba con eso entonces lo que les quiero decir es que si hay intentos procesos que se llevan a cabo pero que una cosa es el diseño creo que y otra cosa es lo que se hace hay avances en segundo lugar el problema con el liberalismo peruano y aquí bueno permítanme un pequeño cherry tengo un trabajo que en realidad puede ser como la segunda parte de este libro que está publicado en el libro que escribí con Tony Zapata se llama Desiguales desde siempre miradas históricas sobre la desigualdad bueno ahí lo que argumento y documento es que el liberalismo del siglo XIX es un liberalismo moderado porque no tiene bases materiales como si ocurrió en el liberalismo europeo que tiene sectores mercantiles y manufactureros que son los que le dan de bases sociales para que el liberalismo lleve a cabo sus proyectos entonces sí hay es una retórica pero que intenta ser aterrizada y que ese proceso está por estudiar aquí hago algunos aportes pero pero este no solamente son discursos no solamente son son retóricas luego el liberalismo de las ciudades y el atraso rural es cierto esta es una simplificación este para ser exacto yo digo que el liberalismo sobre todo se reproduce o se requería principalmente en las ciudades para descargar mi culpa digamos en otro trabajo he analizado el liberalismo este tomando como 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 caso este la revolta popular de Bustamante de la segunda mitad del siglo XIX y ahí más bien vemos un segundo tipo una variante de ese liberalismo un liberalismo rural un liberalismo además este insurgente al que yo este en este juego de palabras de liberalismo indigenista le llamé en ese trabajo que se lo acabo de entregar a Chac este liberalismo indigenista por la vía revolucionaria ¿no? si hay hay un hay un hay un liberalismo que le conocemos mucho menos en realidad este porque todavía hay que investigar es más difícil conocer investigar lo rural es más fácil conocer lo urbano y esta simplificación este tiene esa esa explicación pero puede ser compensada como les decía con mi otro trabajo bueno eso yo quería este compartir con ustedes agradecerles nuevamente por estar aquí muchas gracias a Carlota a Chac a Ludwig por su paciencia Ludwig que es alemán pero tiene paciencia oriental este y bueno muchas gracias 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 Rolando valió la pena la paciencia así que bueno gracias Carlota gracias Chac por sus comentarios gracias por acompañarnos están todos invitados seguimos conversando afuera con una copa divino muchas gracias chac Gracias.